Me gozaré Me aleraré Y cantaré A su voz 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Y a su esposa 1, 2, 3, 4 Y a su esposa Se le conseguí En revista de mi opinión Vivo limpia Están despedidos Me gozaré 1, 2, 3, 4 Y a su esposa 1, 2, 3, 4 Y a su esposa 1, 2, 3, 4 Y a su esposa 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 1, 2, 3, 4 Me gozaré Antes de ti con gozo Intron 1, 2, 3, 4